En Solo Negocios queremos aprovechar para desearle una muy feliz Navidad alrededor de los suyos, de su familia, de sus amistades y por supuesto que 2022 sea un excelente año para ustedes. Tenemos muchos retos por delante, sin embargo creo que tenemos preparación para afrontarnos, hay que informarnos mejor y tomar mejores decisiones y sobre todo cuidar nuestra salud. La pandemia nos ha acabado, tenemos que seguir trabajando en ello, cuidándonos, usando el cubrebocas y por supuesto evaluando bien los temas de salud que nos propongan los gobiernos. También quiero aprovechar para agradecer a mi familia su apoyo y a todos los amigos. Un abrazo fraterno. Muchas gracias y que pasen excelente 2022.